Bolivia ha dado grandes pasos, importantes, alternativas a los puertos de Arica. Para hablar de este tema está junto a nosotros el gerente de la Administradora de Servicios Portuarios de Bolivia, el señor David Sánchez, a quien le agradecemos. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Diego? Muchas gracias por la invitación. Hemos dado ciertamente algunos pasos estratégicos y ahora vamos a ver cómo nos va para la gestión 2019. Este 2018 se ha empezado con ya más de 10 mil toneladas de carga a través del puerto de Hilo. ¿Cómo está este puerto que se convierte en una alternativa real para la carga boliviana hacia el Pacífico? Bueno, hemos hecho más de 10 mil. Probablemente si movemos algo en estos días de diciembre y enero, podríamos estar bordeando los 30 mil. Eso nos da una pauta de haber podido despachar la mercancía boliviana, haber atendido a empresas importantes con costos buenos, con tiempos buenos. Y ya la presencia de estos empresarios en Hilo, incluido el presidente Evo, que llegó en octubre al puerto, nos tiene que permitir ahora proyectar esa mercancía, pero en el doble, en el triple, con la idea de establecer el puerto ya como un puerto alternativo. Y esto implicaría generar ya frecuencia de barcos, de buques, de líneas navieras. Es decir, ese es el desafío de que finalmente se pueda ya regularizar las actividades en este puerto. Ahora, para que sea gráfico para la gente que nos está viendo, ¿por qué es importante hablar de esta alternativa a los puertos de Arica? Es decir, ¿qué contratiempos corre y ocasiona el puerto de Arica, la administración de los puertos de Arica a la carga boliviana, tanto la exportación como la importación? Algunos elementos podemos mencionar. El puerto de Arica es un puerto mono operado. Desde el año 2004, ya dejó de ser un puerto multioperado, quiere decir que podían venir varias empresas contratadas por Bolivia para poder despachar la carga. El 2004 se concesiona este puerto y se vuelve un puerto mono operado. Es decir, un monopolio atiende el puerto de Arica. Ese es un primer elemento. Un segundo elemento que en esta concesión del puerto de Arica, el modelo chileno privilegia a este concesionario para atender a los buques y también para atender el despacho de los camiones en el puerto. Y esto nos ha generado problemas porque a veces se da preferencia a la tensión del buque con el equipamiento y maquinaria y tenemos rezagos en el despacho de la carga boliviana. El modelo peruano es diferente. La empresa peruana solamente administra la tensión de buques y varios operadores pueden hacer el despacho. Este es un segundo elemento. Un tercer elemento es que en los últimos años hemos tenido muchos retrasos de dos, de tres, de nueve días de carga boliviana, sumados a paros, sumados a problemas internos, sumados a disposiciones legales o de normativa que tienen los chilenos y que han tenido efectos negativos con Bolivia y además lo que ellos llaman los temas naturales. No han podido atracar buques por varios días y eso ha impedido que se despache carga boliviana porque después se han concentrado en la tensión a las líneas navieras. Y finalmente, porque creemos que es saludable tener alternativas al comercio exterior boliviano y no depender solamente de un lugar, de un puerto, de una empresa. Es saludable que Bolivia tenga opciones cerca, como en el caso de Hilo, por ejemplo, porque es una opción cercana, factible, en la que Bolivia pueda definir, bueno, voy a llevar por estos puertos o cuáles son las condiciones o cómo podemos presionar de alguna manera para que las líneas navieras no solamente vayan hacia un puerto, sino también se generen otros puertos que nos permita de alguna manera consolidar esa alternativa. Ahora, ¿cuáles son las proyecciones al 2019? Es decir, Bolivia ha venido trabajando más que todo este año en llegar al Pacífico como alternativa, al puerto de Hilo, y al Atlántico mediante la hidrovía Paraguay-Paraná con los tres puertos certificados internacionalmente y así llegar al Atlántico. ¿Cuáles son las proyecciones de Bolivia? Es decir, ¿cuál es el plan que se está diseñando para que podamos integrarnos al mundo? Es una muy buena pregunta, Diego, tener un plan, porque hay que informar a toda la población y los que conocen de comercio exterior saben que el que controla la mercancía tiene el control de todo. Y a veces las líneas navieras tienen ese control de mercancía que llega en la importación y en la exportación. Y ellos definen los puertos, definen los costos. Por lo tanto, el plan es importante para ver qué variables podríamos trabajar en la idea de generar otras rutas o en la idea de generar líneas navieras que puedan hacer estas rutas desde Callao, por ejemplo, hasta Hilo, o poder tener logísticas distintas. Igual en el Atlántico, hay empresas que tienen el control naviero, hay puertos que controlan gran cantidad de carga, pero ya el paso de haber declarado puerto internacional, el paso de ver qué hacemos con puerto Bush, el de que se consoliden algunas condiciones de líneas navieras, igual en el Pacífico, es una tarea que tiene que estar dentro de un plan. Por ejemplo, y con esto resumo algo importante del plan, Hace tres meses el Perú aprobó la ley de cabotaje, el presidente Martín Vizcarra aprobó una ley de cabotaje que ahora está en plena reglamentación en el Perú, hay que estar haciendo seguimiento a esta ley. ¿Qué implica esto? Implica que podríamos, como bolivianos, por ejemplo, tener líneas navieras con bandera boliviana, que en barcos más chicos, buques más chicos, puedan trasladar carga de Callao hasta Hilo. O incluso, ¿por qué no pensar en empresas bolivianas que tendrían que hacer este transporte marítimo? Entonces, ¿eso qué implica? Implica ver cuáles son las condiciones, cómo se trabajaría, qué pasaría con las grandes líneas navieras que controlan todo el comercio, cómo podríamos un poquito mover esa carga. Eso es parte de un plan. Y acompañado a ello, la normativa, las condiciones, la frecuencia, las proyecciones de carga, los precios, la seguridad, la logística, el costo de transporte, todos esos elementos dentro de un plan para poder ir consolidando una alternativa portuaria. Señor Sánchez, cuando hablamos de Hilo y de la capacidad de este puerto, la capacidad de los barcos que puedan atracar en este puerto, ¿de qué tipo de mercadería podríamos llegar a exportar o importar mediante Hilo? Bueno, la mercancía que hemos estado, la mercadería que hemos estado importando, es sobre todo carga suelta, no está contenerizada, a veces son bolsas, se llaman los big bag, que pueden tener ciertos componentes químicos, por ejemplo, para industrias de cosmetología, jabones, en fin, son químicos que hemos estado importando. Hemos estado importando también fierros, aceros, hemos estado importando ese tipo de mercancías. ¿Qué podríamos proyectar hacia adelante? Carga contenerizada, que traiga, digamos, en un contenedor, mercancía de varios bolivianos, que tiene que ver con productos distintos, eso es lo que ahora proyectamos. Y para la exportación, tenemos también carga suelta, o también carga contenerizada, que podría ser sobre todo la soya, si es carga a granel, si podríamos pensar en la quinoa, el amaranto, el cacao, y bueno, y otra producción que podríamos estar prácticamente proyectando por este puerto. Lo más interesante acá será equilibrar de alguna manera la salida y la entrada de esa mercancía. Bolivia, y el presidente lo anunciaba la anterior semana, está preparando un paquete de productos, diríamos, de alimentos para exportar al segundo país que más importa alimentos. Estamos hablando de China, con 1.400 millones de habitantes, es decir, 140 veces la población de Bolivia. ¿Y lo se convierte en una alternativa especial para que mediante el Pacífico se pueda llegar hasta el gigante asiático con nuestros alimentos? Esas son importantes noticias, las proyecciones, las condiciones que se están generando para que se exporte carne, por ejemplo, o para que se exporte soya, por ejemplo, hacia China, u otros productos, en este momento se está evaluando en qué momento, cuándo empieza esa exportación, entiendo todavía hay que ver las medidas fitosanitarias, sanitarias, hay que definir todo aquello, pero en la medida que se proyecta, y a esto lo tenemos que conocer para cuándo podrían estar saliendo las primeras mercancías y despachos, y cómo podríamos generar esa logística. Va a ser más difícil poderles brindar seguramente una oferta a ellos que lo que se ofrece en este momento en los puertos tradicionales, pero va a ser importante también hablar con estos productores, con estos empresarios, de manera particular, uno y otro, entendiendo que algunos tienen volúmenes más grandes, otros más chicos, y tratar de que se pueda coordinar toda esa mercancía para poderla proyectar el año 2019. El gran reto, Diego, es duplicar, triplicar esa carga del 2018, de tal manera que se pueda ya estabilizar este puerto, se pueda establecer este puerto como un puerto alternativo a los tradicionales. Volviendo y haciendo mención respecto a los puertos tradicionales, hace poco tiempo hubo una reunión con justamente autoridades del servicio portuario de Arica. Esto me imagino respecto a las constantes limitaciones, las trabas a la carga boliviana. ¿Qué le han dicho los representantes del puerto de Arica? ¿Qué alternativas le han dado para solucionar este problema que decía bien usted, retrasos de entre dos a nueve días para la carga? Ellos han llegado hace unas tres semanas con una propuesta para poder atender mejor la carga boliviana, según su propuesta, de movilizarnos parte de la mercancía boliviana hacia afuera de un puerto, del puerto de Arica, hacia un espacio que se llama la zona de apoyo portuario que está en el Valle de Yuta. No hemos recibido una propuesta, Diego, por escrito donde se analice qué normativa, qué pasaría con el transporte boliviano, qué pasaría del traslado del puerto al antepuerto, digamos, quién lo va a trasladar. No conocemos si habrá implicancias en los costos, no tenemos esa información. Ellos hablan de que sí sería una salida favorable. Estamos todavía en puertas de hacer el análisis y se tendrá que ver con los importadores, con los exportadores, transportistas, para tomar una decisión conjunta como Estado. Tenemos ya una experiencia que no ha sido favorable, la de Antofagasta, donde se definió llevar a portesuelos, claro, está más lejos que del puerto de Antofagasta, 33 kilómetros, y toda la exportación boliviana, que sobre todo es minerales por este puerto, llega a portesuelos y tiene un costo extra de portesuelos al puerto. Es decir, ya un costo extra implica que tu exportación no es competitiva, porque tiene que ser directo, tiene que ser rápido, y entonces el llevar afuera del puerto, gastar ahí todavía por el almacenaje, costos administrativos, saber que de ese extra puerto al puerto solo puede llevar transporte chileno, y al no transporte boliviano, entonces tiene sus connotaciones. Así que la propuesta que hace Chile, no la estamos rechazando de plano, no la conocemos, la necesitamos conocer, eso quiero que se aclare, no estamos aceptando nada, pero en el momento que conozcamos, será para analizar si esta es una salida estructural a estas demoras que se tienen por este puerto, toda vez que en los últimos años el comercio boliviano se ha ido incrementando regularmente. Y si uno analiza hacia adelante, va a estar en esa perspectiva el comercio boliviano, y parecería que el concesionario no ha tomado las previsiones. Hace seis meses nos hacen conocer que tienen este espacio, y esa sería la respuesta para los problemas que tiene Bolivia en el despacho de la carga por el puerto de Arica. Y tomando en cuenta que la economía del norte de Chile se mueve en gran porcentaje, según algunos cálculos, un 80% gracias a la carga boliviana. Ellos saben que es así, que prácticamente el comercio boliviano le ha dado mucho aporte a su economía, pero no han estado previsionando cómo hacer para que esa carga boliviana llegue al puerto y salga rápido. Además de un tratado que exigía el más amplio y libre tránsito, entonces uno tendría que haber respondido a ese crecimiento del comercio boliviano. Ellos dicen, bueno, tenemos nuestros márgenes de errores como cualquier puerto, y también tenemos una capacidad finita, no tenemos la posibilidad de atender si Bolivia crecería mañana en el triple cuadro, no tenemos esa capacidad. Ellos nos han hecho saber esto. Ahora, ¿cuál es la respuesta a eso, Diego? Porque si yo tengo un tratado, si mi comercio está creciendo, si tú me garantizas el más amplio y libre tránsito y de pronto viene Diego y me dice, quisiera atenderle, pero no puedo porque tengo capacidades, todos los puertos tenemos una capacidad. Entonces, ahí se generan las dificultades y creemos que no se han tomado las medidas de previsión para poder atender esta carga. Porque ¿quién es el danificado? El comercio boliviano. Ahora, hay explicaciones de parte de Chile. Como le digo, Chile dice, estamos dentro de los márgenes normales de retraso. En cualquier puerto hay retrasos. Al momento, nosotros hemos reportado la primera quincena de diciembre más de 1.200 retrasos de carga boliviana. Es decir... ¿En una quincena? En una quincena. Si esto analizas por día, en cierto tipo de faenas, tienes, por ejemplo, en el despacho directo, que es el contenedor al camión y sale hacia Bolivia, tenemos más o menos 130, 140 retrasos por día. Pero más preocupante es en la faena del desconsolidado. Que el contenedor sea desconsolidado, abierto y despachado, estamos con 170 retrasos por día. Entonces, sumados más o menos estos dos, nos han dado un promedio de 1.200, 1.300, más o menos a la primera quincena y eso al 12 o 13 de diciembre. Ahora, esto es lo que hay que analizar. Para nosotros es preocupante, para Chile quizás normal. Pero en la medida que esto no se atiende, dos o tres días, nueve días, para una persona que no puede salir del puerto, es un daño económico. Y a esto hay que sumar que en la región chilena, los mismos chilenos saben, tiene problemas de marejadas, a veces no puede atracar el buque, después atracan los buques y se está dando preferencia al buque, no al despacho boliviano. Y eso hace que crezca dos, tres días más, cuatro días más, cinco días más la demora de esa carga. ¿Y se paga algo extra por este almacenaje, diríamos, de la carga? Hay elementos que nos ayudan. Ciertamente, en el trato a la carga boliviana, hay gratuidad en el almacenaje. Esa es una ventaja, por eso que la gente lleva también por puertos chilenos, porque el almacenaje es gratuito por un año. Entonces, Chile no te cobra del almacenaje. Por eso es que ellos dicen se ha saturado de carga boliviana el puerto y tenemos dificultades a la hora de despachar. Sin embargo, nosotros creemos, por todo lo que se ha vivido en los últimos años, no se han tomado previsiones y no se ha generado un buen trato a la carga boliviana. Ese es el debate. Para nosotros, un debate que responde a una concesión, una concesión que privilegia a una empresa que opera y monopoliza el despacho de la carga, una empresa que además le da cierto privilegio a la atención de buques y no a la atención de la carga boliviana. Y entonces, todos estos elementos habrá que ponerlos en la mesa, Diego, para ver qué está pasando en Arica, cuáles son los problemas de fondo, qué pasa con ese crecimiento del comercio boliviano y si los problemas van a seguir iguales. ¿Qué propuestas tiene Chile? O la propuesta que nos hace llevarnos a un exapuerto va a ser la solución integral o hay que revisar todo el modelo, incluso tarifario, cuánto nos cobran, toda la estructura tarifaria que tiene el puerto de Chile, que además, usted sabe, dicen que les tenemos una deuda por un incremento que ellos subieron en junio de 2016, lo subieron del 10,72% y dicen, bueno, hay una deuda pendiente. Todos estos elementos complican, evidentemente, una situación en el puerto y por eso es importante trabajar otras alternativas. Pero también hay que aclarar aquí a la población, no es que queremos salir de Chile y nos al Perú. Claramente, la gente me dice, dejaremos de una vez Chile y vámonos al Perú. Hay un tratado, hay un tratado, hay que ver cómo ese tratado se cumple, hay que ver que tenemos que trabajar también en Chile y también tenemos que generar alternativas. Estos son los temas que cada día nosotros los vivimos en el puerto, informamos, tenemos reportes, tenemos que ver qué está pasando con cierta mercancía. Tenemos que atender la llamada de importadores, exportadores que te dicen, aló, no sale mi mercancía, tengo un problema, hay ciertas dificultades en Chile, tienen que ver, o me están cobrando un costo extra, no por la estadía, porque a veces hay servicios extras que van aplicándose a esa estadía, no necesariamente porque esté la carga en puerto, sino, por ejemplo, una carga que necesita refrigeración, a veces no se informa a la gente, se le está cobrando esa carga refrigerada por la parte de electricidad, entonces al final hay un incremento, hay un costo extra, y todo ello hay que darle respuesta, por lo menos como entidad pública, en la que nuestra misión como agente aduanero es velar por que esa mercancía llegue y salga, o que básicamente en las mejores condiciones. Ellos no tomaron las previsiones, pero Bolivia sí, buscando estas alternativas. En eso estamos, Diego, ciertamente esto es un trabajo de algunos años atrás, y ojalá que se pueda tener noticias con la hidrovía, este año 2019, igual con Hilo. Cerramos el 2018, para nosotros positivo, por lo que pasó con Hilo, por lo que pasó con la hidrovía, y de ahí ya la promoción y las proyecciones van a ser muy importantes. Señor Sánchez, ha sido un gusto, muchas gracias, y que sea un buen año. Muchas gracias, Diego, y para usted también un excelente año, muchas bendiciones, y que Bolivia siga creciendo y siga mejorando su calidad de vida. Igualmente, el señor David Sánchez, gerente de la Administradora de Servicios Portuarios de Bolivia, hablando acerca de lo que ha sido este 2018 en las alternativas de los puertos para la carga boliviana, el puerto de Hilo en el Pacífico, la hidrovía Paraguay-Paraná para llegar al Atlántico, y también las proyecciones que tiene nuestro país, tomando previsiones en esta búsqueda de alternativas para hacer más competitivas nuestras exportaciones y también las importaciones. ¡Gracias!